¡Suscríbete al canal! Y pues resulta mi gente que me dio curiosidad, de hecho ya he tenido curiosidad desde hace mucho tiempo en llegar aquí a esta parte de aquí de pie de la cuesta y ver que hay acá en la orilla de la playa del mar de pie de la cuesta. Siempre hemos visto la playa, siempre hemos visto el mar, pero pocas veces nos hemos animado a llegar acá a la orillita, brother. Entonces, pues bueno, ya hemos hecho videos, ya hemos sabido qué hay por acá. Ahora, mi gente, vamos acá de este lado a ver qué hay exactamente en la orilla, en el inicio del mar abierto de las playas de pie de la cuesta. Así que banda, bienvenidos a un video nuevo aquí en Acapulco en la piel. Y bueno, mi gente, pues para llegar a esta parte, obviamente puedes entrar por allá por los arcos, hacia pie de la cuesta si quieres, pero si no, justamente al ladito de aquí de los arcos tienes esta calle que baja por aquí, que viene a dar aquí al centro de salud, que está aquí. Y aquí, justamente al ladito, vean, aquí tenemos también el cementerio. Este es el panteón de pie de la cuesta, mira, brother. Así que, este, bueno, por aquí puedes entrar y ya vamos a salir acá directamente a la playita de pie de la cuesta, al mar abierto. Vean, vean, estamos justamente aquí colindando con este, con el cementerio, el panteón de pie de la cuesta. Y bueno, pues vamos a entrar por aquí y la verdad es que, ah, yo creo que también lo podría dar por acá, fíjate. Vamos por aquí de una vez, brother. Vean nada más qué bonito día, ha estado lloviendo, banda. Ha estado lloviendo. Mira, ahí está el cementerio, el panteón de pie de la cuesta. Ha estado lloviendo, brother, pero pues ahorita ya salió el sol un ratito. Aunque yo creo, yo pienso, que sí va a llover más tardecito. Y bueno, mira, pues checa nada más. Como ha estado lloviendo, las olas del mar están más que chulas en esta mañanita de septiembre, aquí en pie de la cuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, mira nada más! Bueno, brother, pues ya estamos aquí en mero en el mar, en la playita de pie de la cuesta. Y ve, checa nada más cómo nos recibe el mar, el océano pacífico, el mar abierto, nada más, brother. O sea, checa, ve qué hermosísimo oleaje, qué hermosísimos colores, el sonido, brother. Todo está genial, aunque bueno, como ya les dijimos en este video, pues nos vamos a olvidar tantito de esta parte del mar de pie de la cuesta. Y nos vamos a venir acá, que es a donde, pues todo el mundo lo ve, todo el mundo lo ha visto alguna vez. Acá donde inicia el mar de pie de la cuesta, las playas. Todos sabemos que está esta parte de acá, pero pocos se han atrevido a venir, o se han animado a venir. Así que vamos para acá, mi gente. Espero que nos acompañe el sonido del mar de pie de la cuesta, vente, brother. Gracias. 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 Bueno, pues ya casi llegamos. La verdad es que es la primera vez, es la primera, primera vez que vengo a esta parte de Acapulquito. No la conocía, la verdad. Al igual que tú, pues siempre he visto, siempre he sabido que existe esta parte de aquí, que obviamente, pues las playas de pie de la cuesta, pues en algún lado inician. Así que pues eso, acá mira esa ola. Ve nomás, brother. Uy, hermano. No, la verdad es que se está rifando muchísimo el mar. Pero sí, ni de broma me meto yo ahorita, eh, aquí. Sí está un poquito, este, pues fuerte el oleaje. Y mira, vamos a sentarnos aquí. Ay, aprovechando nada más la vista, mi gente, mira, checa, uff. No sé a quién se le ocurrió poner esta sombrita aquí, pero la verdad se rifó, se sacó un 10. Pero bueno, descansamos tantito, mira. Uy, brother. Bueno, vámonos entonces que ya estamos cerquita. Nunca había venido para acá de este lado, pero mira, es muy intuitivo esto, tiene un inicio que es por acá de este lado. Así que, vamos a ver, parece que por aquí, mira, puedes caminar hacia allá. Y pues vamos a ver hasta dónde llega. A ver qué nos encontramos. Espero que no sea peligroso. Yo creo que sí les voy a quedar a deber las tomas con el dron porque hace mucho aire, al menos ahorita. Si por alguna razón se llega a calmar o a bajar un poquito la intensidad del aire, pues sí, vamos a este, a darles unas tomas con el droncito. Pero de momento parece que no, eh. Se las voy a quedar a deber, pero podemos regresar cualquier día. Aquí comienza, vean, este caminito. No me lo sabía, la verdad. No lo conocía. Y pues bueno. Vamos a darle, mi gente. Vamos a caminar por aquí, vean. Aquí inicia, aquí empiezan las playas, el mar de pie de la cuesta, el océano pacífico, el mar abierto. Pues empieza por aquí. Tengan cuidado nada más. Si se atreven, si se animan a venir acá. Sacar unas fotitos. Algo, no lo sé. Pues tengan cuidado. Nada más, aquí se ve que te puedes brincar, pero también con muchísimo cuidado. Para tomarte unas fotillos ahí. No te recomiendo que vengas solo. Y si te duelen los pies, las rodillas, igual que a mí. Pues tampoco, brother. Así que, vamos para acá. No te recomiendo que vengas solo. No te recomiendo que vengas solo. No te recomiendo que vengas. Lo��, no quiero que vengas. ah vean este muro cubre a este tubo de aquí y me estoy dando cuenta de que ya no se puede pasar por ahí y yo pienso que pues sería demasiado peligroso darle por ahí a ver vamos a ver si podemos pasar, déjame ver pónale un perro viene a ver que show si aguanta ok ya nada más esa piedra piedron híjole yo creo que no, no se va a poder, tal vez por ahí atrás vamos a ver, vamos a analizar bien la situación yo creo que si va a ser por aquí atrás vamos a ver si se puede fíjate que si si se puede vente perro guíame eso vente vamos pues tú primero ah no no quemó y león a ver si no quisiste pues yo sí porque esta es mi chamba bro ah si vas a venir si viene nada más que está esperando a que yo pase primero bueno mira no te recomiendo que andes por acá de este lado mejor te recomiendo que veas los videos aquí a través de Acapulco en la piel porque pues para eso estamos para que no te arriesgues tú y mejor acá yo me la rizo brother en tu lugar eso sería lo mejor y bueno vamos a ver hasta donde llegamos hermano para que no te arriesgues tú Si me acompañas todo el camino, te voy a comprar algo. Uy, me pareció bien la iguana, pero bueno, ya no lo vieron, ya se fue, se bajó bien rápido. Vamos pues te sigo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Uy, la brisa. La brisita sí llega hasta acá. Está fuerte el oleaje. Este, brother, a ver si no se cae. Esperemos que no. Pero mira. Ah, está muy, muy padre. Bueno, pues el final, el final del camino amarillo, pues llega hasta aquí mi gente. Y ya para allá, bueno, allá se ven las lanchas de los pescadores. Allá se ve el clarín, el lugar más increíble de Acapulco. Y este andaba correteando un cangrejo. El cangrejo brincó. Yo lo vi como brincó por su vida, brother. Pero bueno, checa nada más mi gente. Con este video nos estamos despidiendo de la semana. Una semana que ha sido la verdad, pues bastante, bastante complicada. Pero, pues afortunadamente, hemos podido salir a grabar este video para terminar con la semana, mi gente, este dominguito. Y, pues, espero la verdad que les haya gustado, que les esté gustando este video. Mira nomás esa ola. Ahí está, brother. Mira nomás. Uy. Correle, correle, brother. ¿Cómo se llamará este carnal? Que te llamen la atención, ¿verdad? Los cangrejos. Mira, si te pica uno en la lengua balista, hermano, te va a doler. ¡Va, viva, 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 viva! Joaquín, ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno banda pues con esto llegamos al final de este video Espero que les haya gustado Y llegamos también al final de esta semanita brother Espero la verdad que les haya ido muy bien Que les haya ido mejor que a mi también la neta Y bueno pues espero que a partir de mañana inicie una semana muy muy chida La verdad muchísimas gracias Un agradecimiento también obviamente muy especial para todos los miembros del canal Para toda la banda que se ha unido a través de sus membresías Muchísimas muchísimas gracias Y también obviamente pues agradecimientos especiales para los miembros Nivel Oro Que actualmente están siendo patrocinadores del canal de Acapulco en la piel Y aparte de estos agradecimientos pues también quisiera mandar un saludo muy especial Un saludo para el señor Roberto Amaya desde Aguascalientes El meritito Aguascalientes brother El señor Roberto Amaya hidrocálido de corazón Quien ve los videos desde el meritito Aguascalientes Muchísimas gracias don Roberto Amaya por ver el canal Por ser seguidor, por ese apoyo Por estar al tanto de todos los videos de Acapulco en la piel Espero que pronto pueda darse una vuelta por acá en Acapulquito Una escapadita estaría bien Me comentaron que conoce muy bien Acapulco Pero nunca está de más darse una vuelta nuevamente por acá por el puerto brother Siempre hay lugares nuevos que descubrir Como por ejemplo aquí, este lugar que acabamos de conocer Y pues otros lugares que también ya hemos mostrado aquí en Acapulco en la piel Así que don Roberto anímese a venirse para acá a echarse unas bocas secas Aquí en Acapulquito, en Pie de la Cuesta, en Barra Vieja, en Puerto Marqués En Caleta, Caletía, donde usted guste y mande Póngase su tanga, agarre la hielera, llénela de bocas secas Y vámonos a chupar brother Porque el mundo se va a acabar Y no puede ser que no regresemos a Acapulquito Y nos la pasemos de lujo Así que un saludote para don Roberto Amaya Y toda su familia allá en Aguascalientes Muchísimas gracias por seguir el canal de Acapulco en la piel Así que banda, acuérdense también de visitar el sitio web www.acapulcoenlapiel.com Para que estén al tanto de los lugares que vamos a estar sumando Al sitio web oficial de Acapulco en la piel Así que banda, yo me despido Yo soy Diego de Acapulco en la piel Y nos vemos en la próxima Ya sea transmisión en vivo o video nuevo Y todavía no me quites el video brother Porque nos vamos a despedir con esta toma Hacia acá afuera por donde llegamos Porque la vista hacia allá es increíble Así que mi gente Espero que hayan tenido un excelente fin de semana Una bonita semana Y que a partir de mañana Inicien con todo Una semana nueva Así que, como se dice Fuga, vámonos Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y como no mi gente lo prometido es deuda y como a mi me gusta no tener deudas pues vamos a llevarle lo prometido al pequeñín si llegaste hasta el final del video y estás viendo esto déjame un comentario brother porque seguramente muchos pues ya habrán quitado el video ya se habrán ido a otro lado pero si tú te quedaste aquí muchísimas gracias Y este taquito que le vamos a llevar acá al pequeño pilluelo que nos acompañó en este video, pues va de parte tuya también porque te quedaste hasta el final. Muchas, muchas gracias. Gracias.